Este viernes la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial de la Cámara de Diputados visitó esta ciudad para tratarlo referente al proyecto de conclusión de la carretera San Francisco de Macorís y San Juan. La Cámara de Diputados solicita al Honorable Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obrador del Estado, OISOE, para la conclusión de la carretera interregional Construir San Francisco de Macorís, Río San Juan. Proponente, el diputado Franklin Romero Morillo y otros diputados también de la región. Pero antes, señoras y señores, como les dije en el preámbulo, vamos a, de izquierda a derecha, presentar la comisión que presido en este momento por la Subcomisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Yo le agradezco a todos, a la comisión, que siempre ha dicho que sí, a todos nuestros proyectos que han mirado a la comisión y han sido aprobados, donde también podemos presentar lo que fue la resolución donde está el hospital, que también fue aprobado a través de esta comisión, la carretera Cuatro Vías, que también la tenemos desde San Francisco en Agua, la Plaza de la Cultura, que también pasó por esta comisión, y son resoluciones que ya están ahí, se conocieron en el hemiciclo y han sido aprobadas a favor de esta provincia. Así que me grata saludar a esta comisión por el énfasis que están poniendo en estos proyectos y están tomando en cuenta nuestra provincia. Mediante este proyecto de resolución, la Cámara de Diputados solicita al presidente Danilo Medina instruir a la Oficina de Ingenieros y Permisores del Estado, OISOE, la conclusión de la carretera interregional. Este encuentro fue realizado con la presencia de los diputados Juan Maldonado, Nicolás López, José Luis Rodríguez, Olmedo Cava, Romano, Miguel Espinal, Fausto Ruiz y Franklin Romero. Además de las autoridades locales, el gobernador de la provincia, Juan Antigua Javier, entre otras personalidades. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.